Hola amigos, ustedes saben que tengo esta sonda para osciloscopio para medir corriente de forma no invasiva, que está buenísimo pero tiene un pequeño problema para mí y muchas veces la dejo encendida no tiene auto power off, tenemos acá un selector donde podemos seleccionar apagado y la escala y la verdad, muchas veces me la olvidé prendida siempre ando a las corridas y bueno, como el resto de las cosas tienen auto power off por ejemplo, bueno, todos los testers que tengo menos este muchas veces me terminó descargando la batería de 9V que lleva así que, quise solucionar esto y en un video anterior hice algo por el estilo para tratar de solucionar este inconveniente y fue esto, y lo voy a dejar por acá aunque es muy aburrido este video y no se lo recomiendo no es más que unos super capacitores en paralelo alimentando una fuente que eleva estos capacitores son de 5V me lo eleva, no sé, a 6 o 7 no me acuerdo que tensión le puse como para que funcione bien la pinza y está bueno porque me da, no sé, no me acuerdo si dos minutos la verdad, ahora no lo recuerdo pero no es muy práctico porque si bien esto está acá adentro está buenísimo, cada vez que la quiero prender la tengo que cargar, sacar tendría que haber hecho una base para recargar esto y no tengo muchas ganas de hacerlo entonces me quedaba medio engorroso también entonces cada vez que la quería usar tengo que sacar esto, cargarlo a 5V volver a ponerlo, conectarlo o bueno, poner mi fuente conectar dos cocodrilos acá conectar, alimentar a 5V se carga enseguida y es práctico pero no tan práctico como tener un auto power off así que vamos a hacer un circuito de auto power off y está bueno porque es súper sencillo son sólo cuatro componentes acá lo tengo armado en el protoboard vamos a probarlo muy rápidamente antes de verlo en detalle voy a alimentar con mi fuente a 9V que sería lo que me está simulando una batería acá tengo una ahí tenemos cero corriente porque no está activado tiene un pulsador que yo lo presiono y va a activar la salida en este caso un simple LED con resistencia limitadora ahí se ve encendido y va a permanecer encendido aproximadamente por la resistencia del capacitor que le puse unos dos minutos acá estoy verificando la tensión justamente en este circuito RC que alimenta el gate del MOSFET estoy utilizando un 2N7000 es este que ven acá y ahora como tengo también puesto el tester midiendo en ese circuito RC el propio tester la resistencia interna si bien es alta serán unos 20MG va a hacer que se descargue un poco más rápido ahora no va a durar los dos minutos que debería va a durar un poco menos y vamos a ver cómo cuando llega aproximadamente a los 2V el LED empieza a bajar su intensidad y después se termina apagando acá vemos que está consumiendo 5mA en este momento y vamos a ver cómo se termina descargando bueno, el circuito no es más que esto que es súper sencillo tenemos el pulsador nuestro RC yo puse 10uF es este que ven ahí y una resistencia de 6.8M está buenísimo solo el pulsador cuatro componentes y lo tenemos funcionando ahí ya está bajando no, todavía no ahí empezó a bajar 4mA, 3mA, 2mA nuestro LED se empieza a descargar perdón a apagar porque se descarga el capacitor y ya en el gate de nuestro MOSFET no hay tensión suficiente como para que entre en conducción y buenísimo ahí lo tenemos funcionando así que ahora voy a armar esto en una experimental y vamos a ver si lo podemos montar dentro de la pinza cosa que va a estar complicado pero el circuito funciona perfecto y acá ya tengo la placa armada la verdad que no se justificaba mostrar el el diseño ni mucho menos son cuatro componentes bueno ahí súper básico trate de hacerlo lo más chico posible porque claro recuerden que la idea es ponerlo acá dentro está pensando se me salió el botón lo mejor sería hacerlo en el frente que me va a quedar cómodo y probablemente esta sea la ubicación si es que funciona más o menos algo así bueno voy a tener que hacer el agujero obviamente para que salga el botoncito pero bueno la idea es si se puede montarlo de esa forma vamos a verificar si funciona con lo cual acá estoy justo cargando una batería de nueve este recargable probablemente utilice esa que muchas veces la terminé descargando vamos a conectar esto creo que va así nunca me acuerdo si correcto esto va así y acá tengo conectada la LED de vuelta para verificar efectivamente el funcionamiento presiono el pulsador recuerden que es un pulsador normal abierto cuando activamos se carga el capacitor y bueno activa nuestro MOSFET y tenemos tenemos este bueno nos pone este punto a masa y tenemos tensión a la salida el positivo es común o sea que ahora simplemente bueno verificar que se descargue y que corte aproximadamente a los dos minutos y este lo voy a conectar acá a la placa que yo ya le saqué esto directamente de acá de los bornes de alimentación que serían este y este de acá está bueno está bueno porque este circuito se puede implementar en cualquier cosa en principio de 9-12 volts sin problema hay que ver cuáles son los límites del 2N7000 en cuanto a corriente y tensión pero para lo que es instrumental de medición no van a tener problema aunque claro la gran mayoría tiene auto power off no es el caso de esta sonda de corriente y por eso lo termina haciendo así que bueno ahora voy a verificar que efectivamente corte en algún momento bueno ahí está corté el video ya efectivamente tenemos nuestro led de salida apagado 0 mA de corriente así que excelente están dando bueno va a ser el agujero 3 milímetros acá en la perforación con el tornito de mano donde corresponda y listo voy a probar bueno ahí ya tengo el agujero vamos a ver yo creo que va a entrar bien así que directamente voy a pegarlo de alguna forma voy a tener que aislar esto para que no me toquen la placa de la sonda pero creo que va a andar bien creo que hay suficiente espacio así que ahí va queriendo más o menos si de alguna forma lo voy a aislar ya veré como lo hago ahí bien pegadito lo ocupe el menor espacio posible si obviamente le voy a poner algo acá un cartoncito algo por las dudas si se despega que no me toque en la placa aunque viendo creo que no hay mucho fíjense que justo me quedó acá en esta parte así que no no hay mucho que digamos por ahí bueno listo bien acá me quedó terminada bastante bien creo que funciona vamos a activarla está prendida pero no tenemos señal porque no está activada así que vamos a ver cuánto dura también activo ahí aproximadamente unos dos minutos lo que habíamos calculado esta es una lámpara bajo consumo compacta o fluorescente compacta o ahorradora o como quieran llamarle no LED muy raro para lo que es mi canal era la que tenía en mano bueno 72 miliamperes lo que dice ahí más o menos lo que estamos midiendo 74 próximamente acá tiene 10 vueltas para darle una mejor relación señal ruido multiplicamos 10 veces el campo magnético que genera y parecería que está funcionando bien así que me parece un circuito súper útil y práctico para adaptarle a casi cualquier dispositivo que no tenga auto power off y se alimente de batería va perfecto pueden modificar el RC para darle más o menos tiempo y depende de las necesidades de corriente del dispositivo que quieran alimentar quizás puedan tener que modificar el MOSFET pero nada súper fácil modificando el MOSFET para los parámetros que ustedes requieran de tensión y corriente les va a servir casi para cualquier cosa esta sonda aproximadamente creo que consume unos 9 miliamperes me parece que llegué a medir y bueno va perfecto así que bueno ahí está un poquito menos de lo que había calculado un minuto 18 ya nos quedamos sin señal pero de última modificaré esta resistencia si me molesta y le pongo un valor un poco más grande pero está funcionando perfecto nunca más me quedaré sin baterías bueno no al menos por dejarlo prendido y si son como yo fanáticos va a haber un parámetro que les va a faltar en este video vamos a intentar develarlo en este momento fíjense ahí tengo la pinza o sonda alimentada y está puesto en serie a la batería el tester estamos viendo la corriente que consume efectivamente ahora está activada la acabo de activar está en unos 10 mil amperes aproximadamente pero la idea es tratar de ver si cuando este circuito se desactiva después del minuto o dos minutos lo que sea qué corriente nos sigue circulando si corta bien debe ser una corriente extremadamente baja casi inmedible o directamente nula así que vamos a ver cuando se desactive y de hecho ahí se puede llegar a ver la luz de power encendida después se va a apagar y vamos a ver cuántos microamperes si es que nos sigue conduciendo efectivamente abre completamente el circuito ahí se está bajando ya la luz de power se apagó todavía está conduciendo un poco muy poquito vamos a pasar a la escala de los microamperes esto es algo que no me gusta se pone en AC vamos a ponerlo en DC y ahí estamos en 70 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 sí efectivamente ya el circuito abrió nos queda nada microamperes y probablemente se vaya a cero así que efectivamente corta perfecto no se va a descargar la batería por más que lo dejemos años en este estado así que funciona espectacular mi auto power auto power off y eso ha sido todo por este video espero les haya gustado si fue así no dejen de apoyarlo que eso siempre viene muy bien y compartirlo si creen que a alguien más les puede resultar interesante les voy a dejar por acá un botón para suscribirse subo videos todos los miércoles y algunos especiales sorpresas y algún que otro video que también pueda llegar a interesarles como siempre dejen sus comentarios abajo nos vemos la próxima saludos y muchas gracias